¿Esto sí? No. No. ¿Ten que era el caso de los cheos? ¿Ten que se toque? No, no, no. ¿Listo? ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Viva. 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 ¿Adesso para hacer su la brazana debo derrDIA debería cascarlo. ¿Hanca, espada, gomito, calcate, ¿sola? ¿Cuál? ¿Una? ¿Dú, ¿Dó, ¿Dés que cerrarse a su quarzo? ¿Trenó a fondo de mí? ¿Quién? 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 1, pasos piccolos, desco. Mentor, punto del lanzamiento, el minero de la parte. y subamos, y subamos la mano, y subamos a la mano, no tiramos a la mano, ya no tiramos a la mano, ya no tiramos en la manoом, ya no tiramos así, y si le metemos allí, subamos en la lado, y subamos en esta dirección, ya no tiramos ahí, ya que primero, subamos, y subamos en esta dirección, ya no, ya no tenemos görevina,